Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Ayer se conocieron los índices de pobreza en la Argentina, 39%. Un país que creció tres años seguido al seis y tiene 39% de pobreza, o sea, crece pero no distribuye. Bueno, vamos a ver por qué pasa eso. Puse un tuit que dice, ¿Quién es el responsable de que el 39% de los argentinos estén debajo de la línea de pobreza? Los formadores de precios y los operadores financieros militantes de Cambiemo. Macri y los que tomaron 140 mil millones de dólares de deuda externa a pagar en tres años, lo mismo que organizan el incendio, después se ofrecen como bombero. A pesar de todo, se viene una Argentina muy rica, la pelea del 2023, por ver quién se la queda, la mafia macrista o el pueblo argentino. No dejes que te operen desde el odio, para que votes en contra de tu familia y de tus hijos. Bueno, lo puse anoche y ya tiene 35 mil vistas. Creo que va a tener muchas más. Esto es lo que hay que decir hoy. Con mucha fuerza. Ayer fui a Crónica, y la verdad me dio asco, me levanté y me fui. Me levanté y me fui, porque Beliboni, este, transmitiendo desde una villa, y yo era el funcionario, que no soy funcionario de nada, este, en el estudio teniendo que dar explicaciones. Miren, es fácil. La mafia ladrona del macrismo, de la que formaron parte Macri, Mañeto y la embajada de Estados Unidos en tiempo de Trump, nos robaron 140 mil millones de dólares. Que hay que pagarlo en tres años. No hay manera, no hay forma de que esto pase. Pero además, no contentos con eso, no contentos con eso, tenemos a los formadores de precios, de Cambiemos, que los dirige Macri. Macri, la banda mafiosa del macrismo, es todo lo mismo para mí. No, pero no es más candidato a presidente. Un carajo, muchachos. Es la misma mafia, la misma bosta. Los formadores de precios operan todo el tiempo para desestabilizar la economía y expropiar vía inflación al conjunto del pueblo argentino. Y después están los operadores financieros. ¿No? Los que atacan el tipo de cambio, los que empujan el dólar para arriba. ¿Eh? Esos están. Esos son amarillo, macrista, cambiemos, formadores de precios, formadores de precios, y operadores financieros. Bueno, esta es la realidad que tenemos. La que tenemos que cambiar. A la que tenemos que meterle mano con todo. ¿Cómo se le toma mano? Tomando conciencia. Tenemos que saber, que aprender, qué carajo nos pasa. Nos chorearon con la deuda, nos chorean con los precios, y nos chorean con el tipo de cambio. Ellos arman la hoguera, la fogarata, el incendio, y después se ofrecen de bombero voluntario. ¿No? Ellos van a venir a salvar la Argentina. Pedazo de hijo de 3.000 puta. Basura. Andá a decirlo, pon esto que yo digo en la nación, Má, en TN, o en toda esa bosta. Vayan y díganlo, muchachos. Esta es la pelea que tenemos. Es un grupo mafioso de 200 tipos contra el resto del pueblo argentino. Bueno, veremos cómo sale. Me gustó mucho el viaje de Alberto. Alberto es el capo de la multilateralidad en la Argentina. Multilateralidad en la Argentina. Alberto habló con los rusos y los chinos y consiguió 110 millones de vacunas. Y ayer consiguió el compromiso de Biden, ojalá que se cumplan los hechos, de renegociar la deuda. Yo también me puedo parar en un canal a hablar pelotudeces. A decir, no, negociaron mal con el fondo, no hay que pagarle un carajo al fondo monetario. Bueno, vos no pagás y sabés lo que le pasa a Venezuela. Que no podían cobrar el petróleo en ninguna parte del mundo, no tenían alimentos, no tenían medicina. Se fueron 10 millones de venezolanos, hicieron mierda al país en cuatro años. Pues tampoco quiero default, quiero una solución negociada. Mientras llega la Argentina del litio, del gas, de los alimentos, exportadora, vibrante, agudica, que nos den 30, 40 años para pagar esta basura que nos dejó este hijo de mil puta de Macri y toda esta basura que tenemos. Bueno, por estas cosas fue que Radio Rebelde es clausurada muchas veces, una y otra vez. Pero bueno, este, acá estamos, seguiremos, seguiremos soñando. Este, esto nos acusan de ladrones, bueno, yo quiero recordar algo. Alberto Fernández tiene 5.800 obras públicas en funcionamiento, a pesar del desastre. no tiene una puta, una sola denuncia de corrupción, ni una, ni una, que es todo un dato. ¿Sabés cuál es el gran defecto de Alberto? Demasiado buen tipo, demasiado buen tipo. Que tengan un lindo fin de semana, un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.